La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 10 de septiembre de 2022, sábado de la vigésimo tercera semana del tiempo ordinario, memoria libre de Santa María en sábado, salterio correspondiente al sábado de la tercera semana. Primeras vísperas de la solemnidad del vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario, siglo C, salterio correspondiente al domingo de la cuarta semana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. No sé de dónde brota la tristeza que tengo. Mi dolor se arrodilla, como el tronco de un sauce, sobre el agua del tiempo, por donde voy y vengo, casi fuera de madre, derramado en el cauce. Lo mejor de mi vida es el dolor. Tú sabes cómo soy. Tú levantas esta carne que es mía. Tú, esta luz que sonrosa las alas de las aves. Tú, esta noble tristeza que llaman alegría. Tú me diste la gracia para vivir contigo. Tú me diste las nubes como el amor humano. Y al principio del tiempo, tú me ofreciste el trigo, con la primera alondra que nació de tu mano. Con el último rezo de un niño que se duerme, y con la voz nublada de sueño y de pureza, se vuelve hacia el silencio. Yo quisiera volverme hacia ti, y en tus manos desmayar mi cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu, por los siglos de los siglos. Amén. Desead la paz a Jerusalén. Antífona del Salmo 121. La ciudad santa de Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde la aurora hasta la noche, mi alma aguarda al Señor. Antífona del Salmo 129. Desde lo hondo, a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la aurora. Aguarde Israel al Señor, como el centinela la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Desde la aurora hasta la noche, mi alma aguarda al Señor. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo y en la tierra, aleluya. Antífona del cántico de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Capítulo 2 Cristo, siervo de Dios, en su misterio pascual. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte. Y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo. Y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, y en la tierra. Aleluya. Lectura breve, de la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo primero, versículo del 19 al 21. Esto nos confirma la palabra de los profetas, y hacéis muy bien en prestarle atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día, y el lucero nazca en vuestros corazones. Ante todo, tened presente, que ninguna predicción de la Escritura, está a merced de interpretaciones personales. Porque ninguna predicción antigua, aconteció por designio humano. Hombres como eran, hablaron de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo. De la salida del sol, hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Su gloria sobre los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. De la salida del sol, hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido, y lo hemos encontrado. Antífona del cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido, y lo hemos encontrado. Pérez, invoquemos a Cristo, alegría de cuantos se refugian en Él, y dígamosle. Míranos y escúchanos, Señor. Testigo fiel y primogénito de entre los muertos, que nos has librado de nuestros pecados por tu sangre, no permitas que olvidemos nunca tus beneficios. Míranos y escúchanos, Señor. Haz que aquellos a quienes elegiste como ministros de tu Evangelio, sean siempre fieles y celosos administradores de los misterios del reino. Míranos y escúchanos, Señor. Rey de la paz, concede abundantemente tu espíritu a los que gobiernan las naciones, para que atiendan con interés a los pobres y postergados. Míranos y escúchanos, Señor. Se ayuda para cuantos son víctimas de cualquier segregación por causa de su raza, color, condición social, lengua o religión. Y haz que todos reconozcan su dignidad y respeten sus derechos. Míranos y escúchanos, Señor. A los que han muerto en tu amor, dales también parte en tu felicidad con María y todos tus santos. Míranos y escúchanos, Señor. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Míranos y escúchanos, Señor. Porque Jesús ha resucitado, todos somos hijos de Dios. Por eso nos atrevemos a decir. Pater Noster, cui es in celis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, ed imiten nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas intentacionem, sed liberanos a malo. Amén. Oremos, oh Dios creador y dueño de todas las cosas, míranos y para que sintamos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.